La verdad que es bastante, bastante complicado con todos estos días de lluvia, pero bueno, programando todo para mañana. Dos partidos se jugarán mañana y los partidos que quedan se van a jugar el jueves, que es feriado, así que por ahí nos estuvimos acomodando. El partido más importante, entre comillas, que es la gimnasia con el Quillá, se juega mañana y bueno, esperemos que el tiempo nos ayude. Ahora ya salió el sol, estamos haciendo acá la nota a pleno sol, así que ojalá se mantenga así. ¿En qué cancha? ¿Ciclón Racing? ¿Será por la noche? Porque también está el partido de la selección, pero bueno. No, en Ciclón Racing sí, pero hay que terminar estos partidos porque la selección la veremos en diferido, veremos los goles, ojalá veremos el triunfo, pero sí, en Ciclón Racing se jugará este partido. Bueno, estamos realizando la nota aquí en la puerta de la casa, o lo que va a ser la casa del fútbol a futuro, Corrientes 30-31, al lado de lo que es la C de la Liga Santa Fecina. Esto ya está, bueno, fue presentado, pero ya está la casa designada. Sí, gracias a Dios pudimos alquilar esta casa. Bueno, ustedes estuvieron viendo algunas partes de la casa y bueno, estamos desarrollando cómo va a quedar. La verdad que muy contento con esto, es un logro y una satisfacción que todos los muchachos que han culminado su carrera y están con posibilidades de ayudar, nos hayan prestado atención y se hayan puesto a trabajar junto a nosotros para poder llevar adelante esta iniciativa. Muy agradecido con toda esta gente, especialmente con Neri y con el Vichy Fuerte. La verdad que se pusieron a trabajar codo a codo con nosotros y bueno, creemos y consideramos que vamos a llegar a un punto de equilibrio para que todos los exjugadores o ex técnicos, jugadores en actividad puedan tener una contención dentro de la casa que los fortalezca para un futuro cuando dejen el fútbol profesional.